Pero estamos viendo nosotros de que también hay una intencionalidad del gobierno de dividir porque está trabajando sectorialmente cuando debía darle una solución integral. Estamos viendo una división en la movilización, en el movimiento que ha habido tan exitoso porque no hay duda que el gobierno ha sido derrotado, pero el gobierno viene con trampa, igual que con el timbre. Está hablando de una cumbre y que se levanta la aplicabilidad del decreto hasta la cumbre. O sea, estamos yendo a lo mismo. Para que en la cumbre los mismos actores vuelvan a pedir nuevamente que se pongan las ocho horas. Aquí hay que ver la situación de fondo. Debe haber una cumbre con actores que de verdad conozcan de la temática, con saludistas, planificadores, economistas. El gobierno con la intencionalidad de verdad de cambiar las cosas, aumentando presupuestos, haciendo pacto fiscal con las regiones, dejando que las gobernaciones y las alcaldías hagan lo que tienen que hacer en salud para que de verdad mejore esta situación. ¿Un chantaje? No, un chantaje. Una estrategia, una mala estrategia en contra de un movimiento social que debería ser aprovechado por el gobierno más bien para fortalecer la salud. ¿Un mal asesoramiento hacia el presidente Evo Morales? El presidente está convencido que su función es dividir, que su función es gobernar autoritariamente y lo intentó con los médicos, no lo ha conseguido y por lo tanto está siendo derrotado en el terreno. Pero lo trata de minimizar, no usando la palabra abrogar, hablando de inaflaqueabilidad temporal y hablando con diferentes sectores diferentes para procurar que se peleen entre ellos. ¿Una suspensión, un parche se puede decir a este problema? Un parche para evitar las movilizaciones que lo estaban complicando al gobierno. ¿Esto qué viene más adelante para la prefectura especialmente o la gobernación? Nosotros estamos muy preocupados porque nos tenemos que hacer cargo de los hospitales de tercer nivel y bajo las condiciones administrativas financieras en las que se encuentran los hospitales de verdad va a ser una tarea muy difícil. Queremos nosotros presupuestos, queremos que se desconcentre la salud, queremos un pacto fiscal para poder encarar con total responsabilidad lo que se nos viene. ¿Ya se ha hecho la presentación correspondiente hacia el gobierno? Se lo ha hecho permanentemente porque estamos en contacto con el Servicio Estatal de Autonomía al cual le vamos pasando permanentemente el trabajo y el avance que tenemos en la transferencia de los hospitales, pero también en todos los requerimientos que le tenemos que hacer.